En una sesión que se prolongó por un debate que duró más de tres horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ratificó por seis votos a favor y cinco en contra la cancelación de las candidaturas a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, así como la de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán, por no presentar sus informes de gastos de precampaña. La resolución del Consejo General del INE no es definitiva, toda vez que ambos aspirantes, postulados por el partido Morena, podrán apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En marzo, a los candidatos morenistas les canceló el INE las candidaturas por incumplir con reportes de gastos de precampaña, apoyándose en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que un aspirante que no presenta dicho reporte al INE no puede ser legalmente registrado como candidato. Sin embargo, acudieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que regresó el dictamen al INE para que calificara de nuevo la falta cometida por los precandidatos. Noticias TVT